Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Respondimos, Carlos Conceca es de los muertos que nunca mueren. Sean y sepultas Huellas de la historia Cuántos traidores y cobardes Sean referencia De la vida de la historia Las generaciones venideras De la Nicaragua Libre y luminosa Van a recordarte eternamente Con tu carabina Disparando aurora Comandante Carlos Carlos Monseca Dayacán vencedor de la muerte Obvio de la patria roinera Nicaragua entera Trenita presente Comandante Carlos Carlos Monseca Dayacán vencedor de la muerte Obvio de la patria roinera Nicaragua entera Trenita presente